Un paciente levanta la voz en la consulta médica del doctor Aldaz. No entra en razón y cada vez grita más. Así que el médico, sin moverse de su sitio y con un doble clic en este botón, emite una señal de alarma al resto del personal del centro. Pocos segundos después, una compañera aparece en su ayuda. Esto, lógicamente, ha sido un simulacro, pero hasta septiembre de 2019 se han registrado 77 incidentes similares. Bueno, la variabilidad en zonas básicas es muy grande. Nosotros estamos encantados con el sistema, primero porque nos dan una seguridad, porque funciona, los compañeros acuden inmediatamente, como se ha visto hasta ahora. El acudir inmediatamente tiene una doble función. Por un lado, desincentiva al agresor porque se ve con más gente, no tiene la impunidad de estar en la intimidad. Y por otro lado, tenemos testigos que nos pueden ayudar en un caso de que esto trastienda y vaya más, de que ha habido una agresión como tal. No estamos pensando en enviar un mensaje o una llamada a Policía Foral o al 112 porque la ayuda tardaría más tiempo. Lo que queremos es calmar ese primer momento y, si la cosa pasara a mayores, que no suele ser lo habitual, en ese caso ya se llamaría a Policía o al 112. 800 puestos de trabajo de la Administración Pública ya disponen de este botón de seguridad. Ya se ha instalado en 30 centros de salud y próximamente se colocará también en 23 centros más. Y en casi todos hay un denominador común. El primero suele ser la negativa a realizar una baja laboral o a prorrogarla. Esa es la más frecuente con diferencia. Luego tenemos la negativa a derivar a un especialista de otro nivel. Se suele enfadar la gente también. Y luego un tercer motivo suele ser la negativa a hacer unas recetas determinadas. La agresión física como tal es muy rara, es excepcional. Yo en 10 años recuerdo dos como mucho. Las verbales sí, las verbales son más frecuentes. La gente está exaltada, pero en general en la vida, no solamente las consultas de atención primaria. Yo creo que llevamos un ritmo de vida un poco estresante. Y luego se ha perdido bastante también la educación. Entonces la gente no sabe cuál es el límite entre una respuesta más o menos educada o comedida a lo que es ya una lesión. Hagamos que el uso de este botón no pase de la simulación.